Música Les voy a leer la ficha técnica de nuestra obra denominada ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en los sectores de Pabayohalto, Chichima, Morro San Juan, Tío Bamba, Cochayo, Carrizales, Ancahuachana, Cachicata, Pintal y Huaypapujo. Todas estas son comunidades de nuestra Santana, provincia de la convención, departamento de Cusco. Quien está a cargo como residente, mi persona, el Merina Huacaga Condori, nuestro supervisor es el ingeniero José Luis Rosa Delgado, perdón, José Rusbe Rosa Delgado, el presupuesto del expediente técnico es 906.043.07, con resolución de aprobación 397.2017 con gerencia municipal del 12 de octubre del 2017. Con el expediente técnico aprobado por Electro Sureste, tiene la resolución número 063.2017 con junio del 2017. Esta obra tiene tres componentes, que está de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliares. Vamos a cambiar los ocho transformadores puestos a tierra, son 11 juegos. En lo que es redes secundarias, tenemos postes de 8.200 y 8.300 con una totalidad de 133 unidades. El conductor que vamos a utilizar en baja tensión, son 2 por 35 más 1 por 16, más 2 por 16 por 1 por 16, son una totalidad de 14.93 kilómetros. Puestas a tierra en baja tensión son 45 juegos. El componente 3 que está por acometidas domiciliares son 131 usuarios. A eso todavía no están incorporados los 25 usuarios que hemos hecho en la compatibilidad. No es todo lo que les puedo informar con lo que se refiere a la obra que está en ejecución. Agradecimiento a la obra que está en ejecución. Agradecimiento a nombre mío y del Consejo en Pleno por permitirnos estar junto con ustedes para, con mucha alegría, iniciar este trabajo muy importante de electrificación. Estoy conversando con vuestro dirigente en el sentido de que esto ha sido muy esperado, en efecto. Pero también todavía hay beneficiarios que no han sido contabilizados o registrados dentro de la totalidad del proyecto. Lamentablemente sucede eso. Es en el caso de que Obama se ha completado ya saneamiento básico. Sin embargo, inmediatamente después han surgido otros beneficiarios. Se le está atendiendo también. Hay un pequeño proyecto de saneamiento básico que va a contemplar alrededor de unos 30 beneficiarios. Vamos a contemplar, vamos a estudiar este tema con el área respectiva. Como hacemos, aunque de verdad, como lo ha expresado ya el señor regidor, no solamente es política de este actual gobierno, sino es ya un lineamiento de política general de parte del gobierno central. Y las normas indican que cuando se contempla un determinado proyecto tiene que cumplirse, tal cual está comprometido. Sin embargo, también, seguramente hay necesidades o de pronto no ha estado el vecino o ha venido después de tiempo o se ha instalado un nuevo vecino. Veremos, contemplaremos. Pero en tanto, iniciamos con este proyecto con la satisfacción de que pueda y va a servir, de hecho, para mejorar la calidad de vida de una población tan importante como es de esta parte, desde San Juan Moco, del Cerro San Juan, hacia la Lleva por Pintal, a Chichima o a Ipotugio. En ese sentido, creo, como lo ha expresado también nuestra señora regidora, muchas de las necesidades básicas no han sido atendidas todavía a pesar de estar tan cerca de la ciudad de Quillamama. Pero hoy nuestra gestión está centrada más en el distrito de Santana. Estamos prestándole más atención a Santana como Santana. Pero también eso a veces nos hace descuidar un poco los distritos. Sin embargo, también, hoy hemos estado con el regidor Urbano Pando en Santa Teresa. Tenemos compromisos pendientes de abrir una carretera de Llanama a Río Blanco. Colaborar también para que se asfalte la entrada desde Santa Teresa a Cocalmayo. Igualmente acá, ustedes saben, en Paballo estamos interviniendo. Terminal de Paballo. También vamos a dotar de agua Paballo. Ya estamos trasladando el tubo de 6 pulgadas que viene de la red principal de San Martín. Va a ingresar por el estadio, pasa por el puente y vamos a abastecer, por lo menos desde la parte de Naco, todos los de Naco a la altura de Naco, hacia abajo van a tener agua ya las 24 horas del día. Porque actualmente Paballo no tiene agua. Estas cosas es, digamos, decisión del gobierno local, decisión del Consejo Municipal en pleno. Y espero que este trabajo que vayamos haciendo pueda permitir que las familias en este sector puedan ser parte también de los beneficios que trae la energía eléctrica. En pleno siglo XXI todavía pensar que muchas hogares, muchas casas no tienen energía eléctrica creo que es grave. Esperamos que también nosotros al concluir este periodo quizás no cumplamos al 100% de electrificación, pero hay que seguir insistiendo. Yo tengo la firme esperanza de que nuestras próximas autoridades tienen que cumplir al 100% tanto en saneamiento básico así como en electrificación. En ese sentido, yo les agradezco vuestra presencia y me alegro de que ustedes también estén acá y hay que apoyar a que las cosas caminen como caminen y también estar siempre vigilantes. Esa es una cosa que pedimos, que comuníquense de manera muy fluida con los residentes, con el supervisor. El COVID o quien esté en el comité de vigilancia o ustedes como directivos que siempre están detrás de las autoridades y detrás de perseguir vuestro presupuesto y vuestras obras, también hagan lo propio en plena ejecución. Cualquier observación que la hagan, comuniquen a vuestra gerencia respectiva, a vuestro supervisor, a la gerencia de infraestructura o a los señores elegidores, finalmente también a la alcaldía para tomar acciones. Espero que no sucedan estas cosas y que más bien todo se llegue a buen término y que en el plazo previsto estemos viniendo acá para decir, obra concluida, obra presentada y con satisfacción todos también festejados. Yo también me aúno al saludo del día del Día de las Comandes. Un feliz día, que Dios los bendiga y que el Señor y la Virgen María auxiliadora los bendiga con mucha salud fundamentalmente a todos ustedes. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!